¡Eso es! Yo sabía que no podía ser tan difícil encontrar cómo construir un mueble. Te quedó lindísimo este organizador. Gracias, papá. Tú sabes, el talento no se improvisa. Ajá. Y yo nací ayer, ¿verdad? Seguro tuviste ayuda de alguien porque no tenías ni idea de hacer el mueble. Está bien, papá. Tienes razón. Tuve algo de ayuda de un carpintero experto. ¿Cómo así? ¿Conseguiste un carpintero que viniera un sábado en la noche? No, papá. ¿Cómo se te ocurre? Lo que hice fue buscar en Internet las instrucciones para construir el mueble y luego seguirlas paso a paso. ¿Cómo así? ¿Pero hasta para eso sirve el Internet? Claro, papá. En Internet puedes encontrar varias páginas para aprender a reparar muebles, hacer arreglos en el hogar, electricidad, plomería, decoración… Mejor dicho, lo que necesites. ¿En serio? No te lo puedo creer. O sea que si quiero saber cómo hacer un jardín en el patio de atrás, ¿ahí puedo encontrar cómo? Pero claro, papá. Dentro de las páginas que encontré te puedo recomendar www.hagalostedmismo.cl, www.facilísimo.com y www.constructor.com.co. Bueno, mijo, pues ya mismo me pongo a buscar cómo hacer un jardín muy bonito y con eso aprovecho mis ratos libres y ayudo a poner bonita la casa. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!